como andan amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de vídeo podcast de mi canal de youtube el día de hoy te voy a hablar de vadeos qué pasa con esas situaciones que realmente tienen un peligro y tal vez no lo estamos dimensionando quedate hasta el final de este podcast porque voy a darte información relevante y también en base a la experiencia que he tenido acá arriba te voy a dejar otro vídeo podcast que te pueda resultar muy interesante que hablo sobre modificaciones a tu vehículo 4x4 muchos le quieren poner torta de suplementación quieren ponerse paradores de rueda quieren ganarle dos o tres pulgadas de altura quieren poner cubiertas más grandes justamente en este vídeo podcast vas a ver todas las cuestiones negativas que tiene modificar tu vehículo 4x4 y no te olvides de suscribirte al canal dale me gusta este vídeo compartirlo con amigos comentarlo porque eso es muy importante para que puedas seguir creciendo adentrándonos ya en el tema de vadeo creo que es un tema que hay que prestarle especial atención porque hay algunas situaciones que entiendo que algunos ya las conocen pero la mayoría las pasa por alto cuando tenemos que hacer un vadeo yo creo que la regla básica y general es evitarlo tenemos que evitar meter nuestro vehículo adentro del agua no les hablo de pasar un charquito que salpicamos les hablo de hacer un vadeo con profundidad tal vez 50 centímetros 80 centímetros y vamos a partir de esa base la regla principal sería evitar hacer el vadeo si puedo pasar por otro lado que está seco yo elijo ese lugar primero y principal lo que tenés que saber es cuál es la altura de vadeo de tu vehículo y eso lo vas a encontrar en el manual más o menos 80 centímetros sería el promedio razonable de los vehículos por ejemplo Ford Ranger creo que tiene 85 más o menos para que te des una idea pero creo que como regla de los faroles para abajo sería el máximo abadear hay un mito que muchos creen que el escape no puede estar sumergido abajo del agua porque le entraría agua al motor porque lo he escuchado y eso es mentira el escape puede sumergirse la presión que tiene de salida los gases del escape son lo suficientemente potentes como para que el agua no ingrese siempre va a salir todo ese gas hacia afuera en forma de burbujas si uno se mete abajo del agua de hecho intenta taparlo con la mano tiene mucha fuerza entonces vamos a romper ese mito podés tener el escape abajo del agua no tenés ningún problema el problema o el límite del vadeo está en la toma de aire del motor que donde está el filtro de aire si vos sumergís la toma de aire del motor que la mayoría de las pick up está lo más arriba que se puede y a veces de costado bastante protegidas si entra agua por ahí estás en el horno porque esa agua va directamente al motor no es que entra de manera automática porque los filtros de aire originales tienen varias vueltas antes de llegar a la toma de aire donde está la mariposa tienen trampas de agua donde quizás va a quedar el agua ahí adentro y va a tardar un poco más en llegar al motor tiene un sensor donde si se moja el sensor te va a intentar apagar el motor hasta lo que yo entiendo funciona así son digamos protecciones que tiene pero si el agua entró al motor estás en el horno ese motor no sirve más hay que desarmarlo y hacerlo nuevo o por lo menos cambiar bastantes piezas ya de ese tema puntual ya no entiendo pero sé que el motor se rompe entonces primera regla el límite lo tenés con la toma de aire del vehículo por eso los que les gusta hacer badeo colocan snorkel que es el snorkel es esa pieza que sale de costado en el guardabarro que justamente por adentro va a la entrada de toma de aire queda todo blindado eso y te toma aire desde el techo eso te permite circular a mayor profundidad de agua pero la realidad es que tampoco tenemos un submarino o sea que si realmente necesitas badear o te gusta hacerlo los snorkel que son las tomas de aire que van hacia arriba serían una solución o por lo menos protección para que el motor no se te rompa generalmente si lo miramos de afuera vos no tenés que sobrepasar el límite máximo de la rueda que sería debajo de los faroles aproximadamente pero ojo porque si hay alguna acorrentada o vos aceleras demasiado se generan olas una oleada dentro y es probable que quizás el nivel del agua está a donde yo te digo pero una oleada hace que pueda tomar agua la toma de aire por eso si vas a pasar un lugar que tiene agua y está bastante alto cerca del límite lo ideal es ir muy despacito en baja y si no tenés baja bueno irás en primera suave el tema no levantar velocidad no hacer esa ola si nosotros cuidamos el motor que no le entre agua por la toma de aire digamos que hasta ahí podríamos hacer un badeo técnicamente no habría problema qué pasa si en el badeo que estás haciendo vos te la jugás con el límite porque tiene 70 centímetros de profundidad decís bueno estoy bien y si agarraste un pozo en el camino y la trompa hizo club un pozo agarraste así estás haciendo un badeo abajo hay piedra hay arena hay barro no sé imagínate un no es un asfalto que se llenó de agua me entendés no entonces qué pasa chau por eso si vas a hacer un badeo porque no te queda otra o simplemente te gusta divertirte en el agua tendría que una persona pasar caminando en línea recta hacia el otro lado y chequear que no haya un pozo o esa misma persona se adelanta a la camioneta va caminando cinco metros adelante con un palo tanteando el fondo y la camioneta va siguiendo a la persona es para evitar agarrar un pozo a menos que sea un badeo no hace falta hacer eso esas precauciones son importantes que las tomes porque un error puede costarte el motor y hoy nos sale barato hacer un motor de nuevo y el tema es quién te lo hace cómo te lo hacen bueno se arma todo un bolón que ahí está no es que bueno hago un motor nuevo no es cuestión de ir y poner plata quien te lo hace y cómo te lo dejan es otro tema vamos a suponer que el tema de la toma de aire la tenemos solucionada ya sea por un snorkel o porque controla la profundidad del agua y voy a evitar en todo momento que me ingrese agua por el motor hay otro problema tenemos un montón de piezas eléctricas sensores todo eso va a quedar o digamos parte de esos sensores van a quedar muchos sumergidos bajo el agua y la verdad que no son sumergibles o tal vez tienen algún grado de ip que es la protección contra polvo y contra agua pero bueno la realidad es que los está sumergiendo abajo del agua y no está bueno otro problema que tenés son los diferenciales el diferencial queda bajo el agua y las tuercas que tiene no son 100% herméticas para sumergirlas en el agua son resistentes al agua pero de ahí a que aguanten una sumergida es suerte y verdad si es un pasito y lo pasaste así listo pero y si te quedaste abajo más tiempo porque es más largo o frenaste un toque todo eso sumergido qué pasa si en alguno de los diferenciales te filtra agua lo que va a suceder es que la grasa que tiene o el aceite se va a cortar va a perder sus propiedades y vas a romper el diferencial entonces no sólo tenemos el problema de que puede tomar algo el motor sino que si en alguna travesía existe varios vadeos lo lógico sería que cuando terminas aparte de lavar bien el chasis sopletearlo lavar bien el motor sopletear el motor tenés que hacer revisar los fluidos tanto el cárter porque el cárter también lo sumergiste el filtro de aceite también es probable que en ese vadeo quedó sumergido bajo el agua y nadie te va a garantizar que no filtro algo y si filtra un poco no te sé decir cuánto el aceite o la grasa se cortan cuando la sacan queda blanca casi así la he visto yo con entrada de agua y esa grasa no sirve no cumple la función que tiene que cumplir terminada hacer un vadeo terminó tu experiencia de fin de semana te vas al lubricentro y hay que revisar todo ya te está dando cuenta entonces los inconvenientes que tenés con un vadeo y tenemos otro inconveniente si uno hace un vadeo tienen que ser situaciones donde no haya acorrentada porque si vos tenés una acorrentada eso es peligroso porque el agua tiene mucha fuerza más de la que pensamos habrás visto vídeos en youtube te arrastra la camioneta y a veces no tenés manera de poder sostenerla y no sólo te la arrastra sino que te la puede hacer volcar y vos atado con el cinturón y tu familia o tus amigos quedarían con el techo abajo del agua de costado imagínate la situación un espejo de 70 60 centímetros de agua no es poca cosa se te dio vuelta la camioneta quedó el techo para abajo tu cabeza queda abajo del agua todos los bártulos encima y vos ahí sacando el cinturón no podés abrir la puerta menos bajar el vidrio que sería subirlo pues estás al revés se te apagó el motor el vidrio no te funciona vos estás abajo del agua te digo que es una situación en la que nadie quisiera estar no sé si esa fase esa no tiene que ser muy consciente primero tengo que evaluar si no hay otro camino si hay olvídate no lo voy a agarrar segundo tengo que ver la profundidad si no tiene correntada o sea es un agua estancada tipo laguna ya sabes situación de evadeo máxima que tiene tu vehículo va pasando una persona con un palo va midiendo la altura va controlando y bueno no queda otra lo paso pero si es un espejo de agua que tiene correntada el agua no te debería superar la carrocería pero si el nivel del agua te llega a la mitad de la puerta depende qué correntada sea no hace falta demasiado fuerza te arrastra la camioneta hasta donde mordió una piedra volcó como nada creo que queda claro que meter la camioneta dentro del agua es la peor opción que podés elegir porque estropeas algún sensor estropeas electrónica podés meter agua dentro de los diferenciales del cartel del motor ni hablar que te trae agua el motor porque agarraste un pozo y te equivocaste y no lo pudiste prever y chao motor y te quedaste ahí clavado que tienen que sacar con malacate y si estás solo o estás con otro vehículo que no te puede ayudar entonces estás con la familia tenés creo que un montón de situaciones de riesgo que son variables que no está bueno tomar tenga mucho cuidado con el agua no es joda ya han visto vídeos de cametas arrastradas que terminan de cabeza y vos decís y el conductor qué pasó porque el vídeo termina ahí no te enteraste más de nada amigos amigas bueno este vídeo podcast está terminando acá quería dar un consejo del tema de los vadeos porque son varios los que me estuvieron preguntando no te olvides de suscribirte al canal activar la campanita seguirme en instagram que estamos con contenido todo el tiempo y tenés otros podcast anteriores a este que tal vez el tema te puede interesar te mando un gran saludo gracias como siempre nos vemos en el próximo vídeo post